250 barras en Puerto Parejos Para si alguien estorba Vendedores churros Ah si para acá papá no te van a ventar cuando estoy canasta Tú dices que no, pero ya cuando traigas un cabrón churro de arete Vendedores churros Señores ajustadores deshagan los caballos y la ajustan con el carril Eh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!